Acto seguido, al abuso de la palabra, el comandante del destacamento de la montaña con los tres culpables, el coronel Juan Abarca León. Señor delegado presidencial de la provincia de Tegabuti, señor Jordano de Tintín. Señor encargado de negocios de la Embajada Argentina, señor Javier Larín. Señora alcaldesa de la Municipal de Molina, señor Isabel Valenzuela Juan. Señores concejales y concejales de la Comunidad de Tegabuti, señores oficiales generales del ejército carabiniano de la Comunidad de Tegabuti, señores oficiales superiores, jefes, subalternos, suboficiales mayores, suboficiales de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Soy el comandante y representante de los representantes tradicionales. Soy el presidente y representante de los círculos oficiales mayores y suboficiales, invitados especiales, señoras y señores. Geográficamente, el Comunidad de Tegabuti, más conocido en la Comunidad de Tegabuti, son términos que guardan un hecho de armas de inmensa releanza a la República de Chile y también para la hermana República Argentina. San Miguel y ambos pueblos llegaron a estas tierras en aras de la libertad, conjugando en ello titánico esfuerzo en cuanto personal y material logístico, a fin de lograr cruzar el macizo al bien y así permitir con ello la libertad del buño del yugo colonial. Ante más no dentro, es un nuevo referido a un hecho de nuestra historia, a saber, el aniversario du séptimo séptimo de la Balea de Tegabuti, agradecido el 12 de febrero de 1817. Y así recordar hoy una jornada de gran importancia para la inmigración de Chile y la sólidez de la Argentina como nación. El futuro, el futuro de sus pueblos, se forja sobre la base en la historia de su pasado. El que nos reúne hoy para recordar las enseñanzas que nos regalaron dos pueblos hermanos, que unidos, luchan para alcanzar una meta común, la emancipación de la corona española. Luego de la derrota patria y la batalla arrancada, en 1, 2 de octubre de 1812, y habiendo perdido la libertad nobrada de la llamada batalleta, que iniciaba la reconquista por los españoles, era una imperiosa necesidad continuar con la lucha para llegar a la distribuida independencia. Es así, que en dos años de preparación militar, acopio de elementos del día de combate, con el trabajo incansable de los generales, por ser de San Martín y Bernardo Giles, es que el 19 de enero de 1817, se logra concentrar el Ejército Libertador. El plan estratégico para el cruce de los Andes se basó en dos, con unas principales. La primera cadena es el paso del resto, hacia la ciudad de los Andes, y la segunda con el paso de Almonso a la segunda parte. Simultáneamente, además, avanzaron tres columnas de extracción, tanto por Colapó, La Serena y Fulgur. A la vez, el 11 de febrero, luego de un reconocimiento realizado por el tan conocido baquedado Justo Estai, se constató que las fuerzas realistas se organizaban en las casas de Tecauco, y desde el sur marchaban otras fuerzas hacia Santiago, y con ellos reforzaban estas unidades. Asumiendo en manos de esta unidad realista, el brindadier Rafael Malucho, con un total de fuerzas de dos mil hombres aproximadamente, con un solo objetivo, de tener al Ejército en la puesta a Chacauco. El 12 de febrero, el Ejército de los Andes alcanza esta puesta a Chacauco, en donde el General San Martín organizó las fuerzas en dos divisiones, a fin de enfrentar a los realistas en los faldeos sur de esta puesta. Primera División, al mando del General Miguel Están en el lado soberano, con la misión de envolver y arretar con el centro oeste en la posición realista, avanzando por la quebrada de los almenos, por el camino que va a ser un creador. Por su parte, la segunda división, al mando del General Miguel Están, tendría que avanzar desde el este de la puesta, manteniendo a los bravos exposiciones realistas, sin comprometerse al combate, en espera del envolvimiento y ataque de la primera división C, avanzando por el camino del sendero a la herradura, luego llamada Cuesta Activa. En la alba del 12 de febrero, se inicia la acción de ambas divisiones, pendientes a cumplir el planificado, avanzando reunidas, hasta el sector de valentiales, que inician su respectivo desplazamiento para cumplir la visión. La división de Higgins, se encuentra descendiendo por la quebrada de las puertas de las Pujanas, y pudo observar que las fuerzas realistas, que marchaban desde las casas de Chacabuto, y que tomaban posición en las lomas norte del cerro El Ronaco, del Chinde, sumado a que la división Soler, no iniciaba el envolvimiento y el ataque perista, por lo que el General Higgins, que tuvo su avance, se agarró el terreno en las lomas suaves del cerro Los Alcones, ordenando a los granaderos de Zapiola, cargar sobre el adversario, pero son detenidos por el fuego de la infantería y la artillería realista, ante lo cual Higgins, carga la bayoneta con la infantería, logrando la dispersión de la retirada enemiga, acabando en la victoria final del ejército matriota, junto con las compañías del General Soler, e iniciándose la persecución con la caballería, lo que trajo el abandono, y la retirada total de las fuerzas realistas, hacia el puerto de Alparaíso, embarcándose a Concepción. La victoria de la batalla de Chacabuco, fue el resultado de la perfecta conjugación estratégica del General San Martín, como organizador e impulsor de la titánica empresa, para preparar el cruce de los Andes, que en unión al heroísmo, el patrónismo del General Higgins, dio el día mismo para vencer las dificultades, y así explotar el éxito, en su avance hacia Chile, y así enfrentar todas las circunstancias de las vagabas. La historia reconoce a los federales San Martín Huggins, como próceres, y artífices, de la libertad y emancipación, dejándonos a la identidad nacional, y las bases para un futuro, como países libres. Todos tenemos el sentimiento y el orgullo de ser fieles heredos de aquellos que no antes heredos, en la formación de nuestras padres, como tienen conciencia de ser cada vez mejores, permitiendo consolidar una república consciente, en su desarrollo gobernizador, globalizado, y con compleja hermandad, en demanda de un futuro esperanzador, y que dé grandeza para ambas naciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos